En una actividad sencilla en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla, esta organización hizo entrega del equipo, que tuvo un costo de 2.000 dólares aproximadamente, además de un juego de sillones. Los recursos fueron recolectados durante una campaña que se realizó en diciembre del año anterior, denominada Ayudando a Alcanzar Sueños. A finales del año pasado, en noviembre, realizamos el proyecto denominado Ayudando a Alcanzar Sueños, que consistió en un show de comedia con la media docena. El día 19 y el 20 hicimos una maratónica en el Parque de San Isidro, entonces producto de esas dos actividades es que el día de hoy estamos haciendo entrega del equipo. En realidad nosotros lo que pretendíamos con el proyecto era ayudar en cierta forma a mejorar las condiciones del área de pediatría y con el equipo vamos a lograr tal vez no en cierta forma, con mucho, pero es un gran aporte para nosotros, gracias al esfuerzo del pueblo de Pérez Ceredón y los compañeros logramos recolectar. El reanimador neonatal estará en el área de pediatría del centro médico, el cual se usa para recién nacidos. Es un donativo de un equipo que se llama reanimador neonatal. ¿Qué significa eso? Que es para ser aplicado, usado en recién nacidos que nacen en este hospital y que ameritan algún tipo de reanimación. ¿Qué es eso? El niño que ocupa ser, digamos, ventilado y administrarle oxígeno al momento que nace por alguna complicación que se presenta en el momento. ¿Este equipo reforzará a los que tienen en este hospital? Sí, realmente nosotros tenemos el equipo básico necesario para brindar la atención de todos los bebés que nacen en este hospital. La hemos tenido todos los años. Lo que pasa es que un equipo más viene a reforzar ya lo que tenemos para mejorar o mantener la atención de los recién nacidos que ameritan reanimación. En esta actividad se contó con la participación de funcionarios del centro médico e integrantes del club.